Una libra de cadera, dos caderas, dos caderas, dos caderas, una libra de cadera, dos caderas, una tienda en tu corazón de resbuena. Sabores, sabores, sabores. Sabores, sabores, sabores. Sabores, sabores, sabores. Date una vuelta si te desvendo,ona y se llama a macita como un bebé, mi bebé, me lleven los días, dos caderas, dos caderas, dos caderas, dos caderas. Digo corazón que tú te desvendo,ona y te dico mi amor que tú eres bien, buena, bien, buena, tú eres bien, buena. Sabores, sabores. ¡Suscríbete al canal!